Un nuevo fin de semana se acerca y en Info 3 Noticias te presentamos la Agenda Deportiva. Comenzamos con el básquet porque en estos momentos está por dar inicio el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa de Oro de Mayores Masculino con el cruce entre Chopin y Universitario en el Centro Deportivo Municipal de Río Grande, motivo por el cual si disfruta del básquet lo invito a que se acerque y acompañe. Continuamos con el hockey pista porque la Federación de Hockey de Tierra del Fuego tendrá actividad en Ushuaia, jugarán los playoff de las categorías sub-18 y primera en damas, en tanto en primera caballeros continuará desarrollándose el torneo Grand Prix de este viernes con fiscalización el domingo en la cancha del Ushuaia Rugby Club. El volei también tendrá encuentros este fin de semana con el torneo 4 contra 4 en el cierre del año para el volei recreativo en el colegio comandante Luis Piedra Buena, ex comercio número 1. Dando inicio este sábado a las 6 de la tarde con finalización el domingo a las 8 de la noche con las finales correspondientes a la rama masculina y femenina. Es tiempo de rugby y la decimotercera edición del encuentro infantil Santiago Lima mañana se pondrá en marcha desde las 10 y media en cancha del Ushuaia Rugby Club destinada a todos los clubes de la provincia en las categorías M7, M9, M11 y M14. Seguimos con el automovilismo con la sexta y penúltima fecha de los campeonatos que llevan adelante la Asociación de Pilotos del Turismo Pista y la Asociación de Corredores del Turismo Carretera Foguino en el autódromo Carlos Romero de la localidad de Toluín. El domingo las competencias darán inicio a las 10 y media de la mañana con las series de las Clases 2 y TC Foguino. Más tarde vendrán todas las finales de Clases 2 Inyección, Turismo Pista, Clases 2 y cerrará la jornada al TC Foguino a 21 vueltas. En tanto el domingo por la mañana en el Puente Peatonal frente al CEMEP la Biciposta Evento cierra el año con el Gran Premio Automotores Weber en las distancias de 50 y 40 kilómetros. Por otra parte este domingo desde las 4 de la tarde en la cancha del Sintético del Barrio AGP Camioneros recibirá a Huracán de Comodoro Rivadavia por el Torneo Federal B. Y finalizamos esta agenda deportiva con la sexta edición del Gran Premio de la Hermandad Histórico que saldrá de porvenir y estará llegando a Río Grande cerca de las 4 de la tarde frente al municipio. En tanto el domingo a las 10 de la mañana con desayuno previo partirán desde San Martín y Belgrano rumbo a la localidad chilena. Esta fue la agenda deportiva del fin de semana que te presentamos en Info 3 Noticias.